Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo. Periodista revela supuestos planes de Gerard Piqué. Durante los últimos meses, la relación de Gerard Piqué y Clara Chía ha sido el epicentro de varias críticas tras la separación del exfutbolista de la cantante colombiana Shakira. Una vez Piqué se separó de la barranquillera, las miradas se giraron a la joven catalana, quien ha sido señalada como la culpable de la ruptura de la pareja. Pese a los comentarios, ambos continúan con la relación e incluso se les ha visto bastante amorosos en restaurantes, viajes y eventos importantes. Recientemente, el periodista español Roberto Antolin reveló en medio de una entrevista en My Real Life que el empresario tendría intenciones de casarse con su novia e incluso tener hijos. Gerard Piqué quiere ser padre, pero Clara no. Es un rumor lo del embarazo y él tiene muchas ganas. Lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya. Es algo que va a desilusionar muchísimo a Shakira, aseguró el comunicador. Antolin también mencionó que Piqué estaría dispuesto a casarse con Clara. «Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo, casarse con el exfutbolista», agregó. «Si Clara Chía quiere casarse, Piqué se casaría con ella y Shakira no lo consiguió. A la cantante esto le va a doler mucho. Que venga una chica muy joven, que parecía inocente, que consiga lo que tú no has conseguido». Piqué tiene muy claro que quiere esto y ser padre con ella. «Si ella le dice si a la boda, se casan enseguida», concluyó, «Luis está listo para proteger a Shakira cuando ella resulta herida». Se siente tranquila porque la relación entre Clara Chía y Gerard Piqué es foco de críticas públicas. Cabe destacar que Piqué ha sido tema de conversación tras su separación de Shakira por la presunta infidelidad que habría cometido con Clara Chía y por los estrenos musicales de la barranquillera en los que le lanza fuertes indirectas.